Bacbó sitia a Guatara en Costa de Marfil. El ejército marfileño leal a Lorán Bacbó ha sitiado en un hotel de Avillán al gobierno de Guatara y a los 800 cascos azules enviados para protegerlo. En respuesta y como un paso más hacia el aislamiento de Bacbó, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha dado el visto bueno como embajador al representante de Alassane Guatara, el presidente de Costa de Marfil reconocido por la comunidad internacional. Se lo digo y se lo repito, el señor Bacbó no seguirá en el poder. ¿Está excluida la opción militar? La opción militar no está excluida de ninguna manera. Frente a un dictador no hay negociación posible. Alassane Guatara ha tenido el reconocimiento de la comunidad internacional desde el primer momento. El presidente saliente se niega a reconocer los resultados. Bacbó quiere mantener la presidencia a toda costa y ha recalcado que no va a abandonar el palacio presidencial. Con la presencia de milicias y mercenarios, el país africano se encuentra al borde de la guerra civil desde que se conocieron los resultados de las elecciones presidenciales del pasado 27 de noviembre.